Las fuerzas no le alcanzaron. La lucha por ganarle a la muerte se extinguió y este jueves a la una de la tarde, Kevin Moraga Rodríguez murió en la sala de cuidados intensivos del Hospital México. En medio del dolor, su familia aceptó donar los órganos del joven de 15 años para salvar otras vidas. ¿Le da un poco de tranquilidad a usted el saber que ahora después de la muerte de Kevin se puede dar vida a otras personas? Sí. Pero sabemos que a través de esto Kevin va a dar vida a personas que Dios tenía preparadas para esto. El joven fue atacado por el tiburón en Playa Grande, Guanacaste. De inmediato lo trasladaron hasta el Hospital de Nicoya, donde llegó muy grave debido a la pérdida de sangre. La herida fue en una pierna, pero le afectó la arteria, lo que le causó una tremenda hemorragia. Al ingresar a la sala de operaciones sufrió un paro cardíaco y posteriormente la muerte neurológica. Sus familiares saben que el amor que tienen por el mar murió con Kevin, pero esperan que su dolor dé vida a otras personas.